¡Aplausos! Presentaremos ahora a los integrantes de cada equipo, por Brasil, el capitán, João Speix. ¡Vamos! ¡Vamos de patria! Y los jugadores, Joao Sousa. Tomás Pelucci. Marcelo Melo. Y Bruno Soares. Por la Argentina, el capitán, Daniel Orsaní. Y los jugadores, Leonardo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Diego Schwarzman. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Carlos Berkhoff, Federico Belmoli. Permanecen en cancha para su enfrentamiento de dobles por la Copa de Evis, por BNP Maribás, por Brasil, Marcelo Melo y Bruno Soares. Por la Argentina, Carlos Berkhoff y Diego Schwarzman. Será el árbitro de este encuentro, Damián Dupousois, de Francia. Che, que mal, en Twitter tuvimos Bella y era Melo.